Me ha dado turno de pregunta en una sesión en la que muchos españoles tienen que sentir vergüenza a ver cómo el gobierno de su país pastelea con quienes dieron un golpe a la democracia en Cataluña y contra quienes no se han apeado ni una sola línea del terrorismo de ETA, en lugar de defender nuestro sistema constitucional, la monarquía parlamentaria y la figura del rey. Creo que los españoles merecen un gobierno menos cobarde y menos vendido. Pero aprovecharé este turno que tenemos para preguntarle, señora ministra, por una enorme preocupación que tenemos en Navarra. El pasado viernes la empresa Trenasa anunció el cierre de la planta. 110 trabajadores estarán en la calle. Y yo le pregunto, señora ministra, ¿qué piensa hacer su ministerio? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Señoría, antes de nada me gustaría, me gustaría, ante el anuncio de encierre de la empresa Trenasa, mostrar toda la solidaridad y el apoyo del gobierno a sus trabajadores y familias. Y, señoría, como siempre hemos hecho, el gobierno siempre se implica en la resolución de las crisis industriales defendiendo las capacidades productivas y los puestos de trabajo. Lo acabamos de remostrar recientemente en Alcoa. Y le garantizo que el ministerio de Industria va a trabajar de forma leal y coordinada con las administraciones afectadas en busca de soluciones para mantener estas capacidades productivas y empleos en Navarra. Muchas gracias. Señora ministra, el gobierno no puede dar la espalda a Navarra. En tan solo unos pocos meses hemos asistido al cierre de la planta de Gamesa en Aoit con 239 trabajadores en la calle. Y ahora Trenasa en Castejón con 110. Trenasa está localizada en Castejón, que tiene una tasa de paro de alrededor del 20% y en una zona de Navarra que es una de las más castigadas por el desempleo de toda nuestra comunidad. Hasta ahora nuestra comunidad se está sintiendo maltratada por el gobierno de España. Lo hemos visto a la hora del reparto de los fondos de recuperación cuando nos han dado el 1% de los fondos y somos el 1,4% del total de la población española. Pero es que aportamos a las cargas del Estado en función del PIB, que es el 1,6. 160 millones son las migajas del fondo de recuperación para una comunidad que está siendo especialmente castigada por la pandemia. Si analizamos las cifras de contagio, las últimas semanas Navarra es la comunidad que más se está contagiando. Ustedes no lo dicen porque la gobiernan, pero esas son las cifras reales del desgobierno que hay en Navarra con una presidenta que está actuando más de presidenta socialista que de presidenta de toda la comunidad. Eso hemos visto también cuando ustedes pactaron el objetivo de déficit muy por debajo de lo que permitía el aire. Y ahora esperemos no verlo con el reparto de los fondos europeos. Navarra tiene retos en transformación digital, en transformación ideológica, en reinvención de la industria que le hace especialmente interesada en recibir fondos del programa New Generation Euro. Por eso yo le pido, señora ministra, que… Señor Sayas, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Ya le he dicho, señoría, que este Gobierno está siempre del lado de los trabajadores. Y, por supuesto, vamos a analizar el problema que tiene la empresa y poner todos los medios para… Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Ya le he dicho, señoría, que este Gobierno está siempre del lado de los trabajadores. Y, por supuesto, vamos a analizar el problema que tiene la empresa y poner todos los medios para su resolución. Y usted hablaba en su intervención de muchas cosas. A mí realmente la pregunta que me preocupa y que me ocupa es el impulso de la industria y, sobre todo, de la industria en el conjunto del territorio. Y en Navarra he dedicado muy poco tiempo a hablar sobre eso, lo cual lo lamento porque, efectivamente, es muy importante el reimpulso, la reindustrialización de nuestro país y, especialmente, de Navarra. Y hablaba usted de los fondos de recuperación, unos fondos, señoría, que sabe que se van a canalizar a través de los presupuestos generales del Estado del 2021. Y yo le pregunto, señoría, si tanto le preocupa el reparto de esos fondos. Espero, señoría, que su grupo parlamentario apoye unos presupuestos que son realmente un impulso, un proyecto de país y algo que este país necesita para relanzar la economía. Por lo tanto, le insto, señoría, si tanto le preocupa la industria, a que apoye los presupuestos generales del Estado del 2021, que van a ser el canal para poder impulsar la industria de este país a través de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Muchas gracias.